Los cuatro niños indígenas rescatados de la Amazonia, Colombia, luego de 40 días de supervivencia, vienen en un proceso de recuperación satisfactorio, informó el gobierno de Colombia este lunes. Leslie Niña, de 13 años, Soleini, de 9 años, Tien Noriel, de 5 años y Cristín, de 1 año, fueron encontrados por rescatistas militares e indígenas la tarde del viernes. Estaban bajos de peso y deshidratados en medio de la selva del sur del país, donde se cayó la avioneta en la que viajaban el 1 de mayo. Desde la madrugada del sábado se recuperan en el Hospital Central de Bogotá, a donde llegaron en condiciones clínicas aceptables. Tras dos días de cuidados, están muy bien de ánimo, han estado coloreando y dibujando, les encanta conversar, tienen muy buena disposición, dijo Adriana Velázquez, subdirectora del Estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en un video enviado a medios. El ejército divulgó un dibujo atribuido a los hermanos, donde aparece Wilson, un perro de rescate que se extravió durante la búsqueda. El perro andaba con ellos, se iba y regresaba otra vez, pero ya después se les desapareció, indicó Narciso Mukuti, abuelo de los niños, en un video publicado por el Ministerio de Defensa. Únicos sobrevivientes del accidente aéreo que cobró la vida de su mamá y otros dos adultos, los menores se alimentaron con paquetes de 3 libras de harina de yuca que encontraron en los restos de la aeronave y frutos de la selva. Las dos hermanas mayores registraron este lunes, picos febriles, mientras que el pequeño Tien Noriel es monitoreado por alguna posible contaminación en la alimentación que recibió y que podría estar afectándolo, detalló la directora Astrid Cáceres en entrevista para W Radio. Tien Noriel, el único varón del grupo, estaba tan débil que no podía caminar. Según el relato de los rescatistas indígenas, quisieron el primer contacto con los menores. La entidad mantendrá a las hermanas bajo su tutela hasta que se resuelva una disputa entre sus parientes. Familiares de Magdalena, Mucuti, la difunta madre, han denunciado que el padre de los dos hermanos menores, Manuel Ranoque, maltrataba al grupo, lo que este niega. La abuela materna, Fátima Valencia, dijo que aspira a recibir la custodia de los cuatro niños.